Inscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Mira, aquí en Latinoamérica hay un dicho que dice popularmente, y bueno en República Dominicana hay un dicho que dice que hay personas que el diablo viene y se la lleva a caballo. Nunca había escuchado ese refrán. No, mi otro tampoco, por eso me estoy riendo. ¿Cómo que no? No. ¿Tú no has escuchado la frase de que el diablo se lo está llevando a caballo? No. Cuando dice que el diablo se lo está llevando a caballo, que se lo está llevando rápido de mala manera. ¿Entiendes? En su efecto. Ha sido noticia esta semana, Piqué, Gerald Piqué, no por Shakira, no por la Kings League, la liga de él, de fútbol, ni por los hijos, ni por nada que tenga que ver, sino por un escándalo que lo relaciona a él, con unos sobornos, y vamos a leer aquí, cuando usted pueda producción, pongamos una imagen de Gerald Piqué por ahí, si no está, búsquela, Gerald Piqué, para así tener un punto de relación y la gente sepa también de qué estamos hablando. JJ, sale la información de que Gerald Piqué está bajo investigación por el caso Brody, el exjugador del fútbol club Barcelona, Gerald Piqué, ha sido citado como investigado, por favor, póngamelo ahí, Mález, préstamelo tú ahí, que se fue a Piqué el mío también ya. ¿Qué fue lo que hice? Se descargó el mío ahí. No, cosas raras. Cosas raras, ¿verdad? Sí, wow. Ok, ahí sí. Esa misma, esa misma. Dice aquí, el exjugador del fútbol club Barcelona, Gerald Piqué, ha sido citado como investigado dentro del caso conocido como Brody, ante los indicios de irregularidades por presuntamente haber pactado con la Real Federación Española de Fútbol, comisiones por unos 4 millones por llevar la Supercopa a Arabia Saudita. O sea, él estaba recibiendo cuartos para apoyar de que se llevara la Supercopa a Arabia Saudita. Según el juzgado de instrucción número 4 de Mahat Dajonda, dice aquí, que instruye la causa, los acuerdos firmados por la Real Federación Española de Fútbol y las autoridades saudí en septiembre de 2019 para trasladar la Supercopa, incluían una prima de éxitos en favor de un tercer agente de dicha cifra al año durante el tiempo que se realizara en este país. La justicia presume que Piqué recibiría esas comisiones en calidad de representante de la empresa Cosmos, que también Shakira era cabeza, pero Piqué era que más tenía influencia en Cosmos. Entonces, estas declaraciones las hacen las autoridades y las declaraciones oficiales que hizo en abril 2022 a través de la red social de Twitch sobre estas posibles irregularidades, las causas empezaban a aparecer en forma de filtración en algunos medios nacionales. Y afirmó que creo, afirmó Piqué, creo que todo lo que hemos hecho es legal, dice Piqué. ¿Sabe que estaba haciendo algo? Claro. Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder. Todo lo que hacemos en Cosmos y todo lo que he hecho yo a título personal, pues no es que me esconda, es que me siento orgulloso, dice aquí, añadía Piqué. Ahora, ¿qué es el caso Brody? Oye aquí lo que es el caso Brody. El caso Brody centra su investigación en posibles irregularidades de los contratos alcanzados por la Real, como dije aquí arriba, Federación Española de Fútbol, JJ, dice aquí, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, que Arabia Saudita no tiene nada que ver con España. Ellos lo que quieren llevar es eso para allá, para buscarse su cuarto. Ok. Un oso bolo, una vaina y buscarse su cuarto. Escucha aquí, así señaló a la cadena de CNN en español, una fuente conocedora de la investigación, se trata de un torneo que se celebraba en ese país en 2020, a excepción del 2021, cuando no se pudo realizar debido a las restricciones de viaje impuestas por la pandemia del COVID-19. Y lo seguirá acogiendo hasta el 2029 por un valor de 30 millones de euros, 34 millones por temporada, dice aquí, tras declarar a finales de abril, dicho jugador de instrucción, Rubiales rechazó también que hubiera irregularidades en el asunto. Hay muchos jugadores involucrados en esto porque al parecer era como un conglomerado de jugadores que ellos tenían a favor para motivar de que se llevara la copa para allá, para ver esa auditiva y que entonces está ahí jodido y cagado. A raíz del inicio de la investigación en junio de 2022, el caso ha sido ampliándose hasta abarcar las obras comendadas en el estadio de las Cartuja, en Sevilla, España, así como otros contratos realizados entre la Federación y otras empresas durante la presidencia de Rubiales, que era la cabeza, en 2018-2023, asegura la misma fuente que da la información, Marlene. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Yo sí me alegro. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Esto no tiene nada que ver con Shakira, para los que vienen aquí pensando de que... Siempre se ha rumorado de que Piqué ha hecho un negocio turbio y como que ha sido como medio mañoso. Le encanta. Incluso, una de las cosas que llegaron a criticar de parte de él hacia Shakira era eso mismo, de que él era muy manipulativo y de que metió al medio a Shakira en cierta cosa y se desligó, porque dejó a Shakira con el lío ese del fisco allá en España. Desde luego. Pero, en su efecto, las investigaciones de esta... Porque el pana, el pana que era el presidente de la vaina, lo agarran aquí. Lo agarran aquí, fue en Punta Cana hace par de días. Ok. Él estaba escondido para acá, él vino para Punta Cana y se mudó para acá. Y arrancó con sus millones para acá. Qué bien. Es un calvito él. En su efecto, nos dice una maltrama, JJ, de personas que estaban aprovechándose de este deporte y que ha sido así porque tanto la FIFA, que ha sido víctima de escándalos y de muchísimas acciones ilegales desde hace muchísimas décadas. Es bueno usted saber, Inutrice, hasta un documental hay de eso, de las regularidades que había en la FIFA, que está ahí en Netflix. Véalo. Donde uno de sus presidentes, uno de sus fundadores, su cabeza, prácticamente le vendió para esta copa ahora del mundo, que se hizo en Qatar. Ok. Le vendió a esos árabes, por yo no sé cuántos millones, le cogió millones a Patajota para poderse llevar la copa para allá. Oye. Que es ilegal porque se supone que hay un sorteo interno, te sortea a los países. Y es ilegal. Y muchísimas cosas que usted también se puede enterar ahí en esa serie para los fanáticos que les gusta nutrirse un poco más de la cultura general, de todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Claro. De importancia y relevancia. Entonces, me dice a mí que de ser encontrado culpable, Piqué vendría siendo un político dominicano aquí, de estos que están en los líos calamales, en los líos qué sé yo qué, fulano, por aquí, el coral. Que son personas que reciben, o son personas que se prestan para recibir sobornos y poder movilizar información o poder adelantar alguna situación en este caso, si se encuentra culpable. En caso tal. Piqué estaría involucrado en vender prácticamente, vender, dice que es ilegal, vender prácticamente, Jota, la copa española que se llevó a realizar allá en Arabia Saudita. Bueno, mira. Es un lío del diablo. Yo te digo algo, yo estoy sorprendido por mi tío Piqué. Ajá. Tu tío. El más que te sorprende. Tú te atreves a decir que es tu tío. Es mi tío porque durante mucho tiempo estuvo con mi tía Chucky. Bueno, es familia mía. Bueno, mi ex tío Piqué. Piqué, Piqué, Chucky, Chucky. Pero el karma existe, se sabe todas las direcciones. No le deseo mal a mi ex tío Piqué, pero si debe, oculta algo, que la justicia española se encargue de cobrársela porque mi tía perdió mucho dinero por tu culpa ante el fisco. De ser encontrado culpable pueden existir sanciones económicas como hasta prisión, impedimento de salida, puede también llegar el gobierno o las organizaciones invinculadas hasta privar a Piqué de realizar cualquier tipo o excluirlo de cualquier tipo de organización de la que él pertenezca en este momento dentro de las federaciones de fútbol. Y eso lo aísla, lo pone como una oveja negra del rebaño. Ya mencionándose, ya está como oveja negra porque se ve viciado un proceso que debe ser licitado y de un proceso que debe ser plenamente libre. O sea, el hecho de que nosotros estemos aquí y venga Juan de los Palotes y que mira Maleni, para que tú hables con Luis que quiero hacer una entrevista, agárrate esos 10 mil ahí. Y viene Maleni, Luis, mira, yo quiero hacer una entrevista, este fulano y fulano y fulano. Y venga Jota y me diga lo mismo. Es un proceso viciado. Es lo que pasa cuando tú entregas sobornos para poder realizar algún tipo de actividad o lograr algo. Bueno, yo no le deseo mal a nadie, pero qué bueno. Qué bueno. ¿Por Shakira o por Piqué? Por Piqué, porque lamentablemente... ¿Que robara, que cogiera su cuarto? No, lamentablemente el que mal hace al final, señores, todo se devuelve. Chate Jota. Lamentablemente, él va a tener que pagar porque él tiene carita de mañoso. Ya él va sonando con muchas cosas. Y nada, no es el caso de mi tía Shakira, que gracias a Dios está facturando para poder ponerse al día con todas las cosas que le dejó involucrado. Así que la pobre Clara Chía va a tener que ahora chuparse ese cajúin. Bueno, Clara Chía, que vaya a visitarlo a prisión. Mira, te digo... Ay, ¿de dónde me salió? Me salió como del alma. Espontáneo. Te digo algo que se ve mal. ¿Por qué? Porque él es un personaje en el ámbito de fútbol. O sea, una personalidad muy importante, muy reconocida. Y este tipo de escándalo lo hace colocarlo como en el paredón, contra la pared. Y él tiene hasta un equipo de fútbol, tengo entendido. No, yo en una liga. Una liga. Una liga, se llama la Kingsley. Entonces eso le pierde popularidad ahí. En la liga del rey. Entonces nadie va a querer estar allí. Yo no quisiera estar en una liga. Yo no quiero nada que tenga que ver con Piqué. La gente ve los eventos, los seguimientos también al fútbol y a sus jugadores, pero en su defecto lo deja mal posicionado porque se ve una persona truquera. Aunque yo siempre he sentido como ese semblante en Piqué. Sí, que tiene carita de mañoso. Como de airoso y de hacer malos negocios, se lo hay en la turbia. Pero tú no ves cómo tenía mi tía, loca. Él tenía Shakira loca. Mira todos los años que Shakira dejó la música. Es verdad. Loco, o sea, un manipulador. Piqué es un manipulador, ladronazo. Ahí está. ¿Usted qué cree? Recuerda suscribirse, activa la campanita de notificaciones. Vamos a mantenerlo cerca de este acontecimiento, Jota. Vamos a mantenerlo muy cerca de este acontecimiento. Porque mucha gente atribuye de que el karma llegó a la puerta de Piqué. Qué rico. Puede ser apresado. Puede ser, por decirlo, puede retenerle muchos inmuebles. Porque hay que ver que otras cosas que se atan por ahí. Y pueden afectar financieramente a Piqué. Ya que las leyes en España no son como aquí. Que usted le dan coerción y lo mandan para su casa. Si usted tiene que durar la mitad. No, no, no. Allá usted hace cana de verdad. Y se lo lleva. Recuerda suscribirse, activa la campanita. Primero te contamos quiénes están a punto de casarse aquí con Marechi y todo. Jota Jota y Marlene y Veneno. Regresamos en breve. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.